Me seguís preguntando si ganamos sentencias a Carrefour. Aquí tenéis otra, otra más a la buchaca. Claro que ganamos y de sobra. Esta la tenéis como siempre abajo para que la podáis ver con detenimiento. Sentencia ganada a Carrefour. Esta tarjeta tenía un 21.99, aquí lo tiene. Era una tarjeta de 21.99% TAE, ¿vale? Lo digo porque muchos de vosotros os preocupa tener una tarjeta de 21. ¿Puedo reclamar o no puedo reclamar la de Carrefour? Claro que puedo reclamar y la ganamos, ¿vale? 99% de éxito. Aquí lo tenéis. En este caso, nos da la razón un juzgado de primera instancia de Alcobendas, el número 5, ¿vale? Y lo que dice este juzgado, que es muy importante, es que esa tarjeta Carrefour con un 21.99, ¿vale? No es usura, por conforme a la sentencia del Supremo, no dejan ya que sea usura, pero la anula exactamente igual, ¿vale? La anula por abusividad, ¿vale? Por falta de transparencia. Así que tener muy claro, conseguimos anular esa tarjeta. Si tú tienes una tarjeta que lo es Carrefour, lo que conseguimos, y es lo que aparece aquí en la sentencia, es que se anule esa tarjeta, que te devuelvan todo lo que has pagado, intereses, gastos y comisiones, esa cantidad de dinero es para ti, no te cobramos nada de todo eso, eso es para ti, y además lo que conseguimos 99% de las ocasiones, que sea Carrefour el que pague en nuestra minuta la del procurador. Y tú no pagues ni un duro. Este cliente, ¿vale? No nos ha pagado ni un duro por empezar, ni por estudio de viabilidad, ni nada de nada, y no nos va a pagar ni un duro al finalizar, porque nosotros se lo cobramos a Carrefour, ¿ok? Le sale completamente gratis, se queda sin su tarjeta, recuperando todo el dineral, ¿vale? 21,99%, ahí lo tenéis. Vamos a entrar un poquito en detalle, ¿por qué dicen que es abusiva por falta de transparencia? Bien, se basa fundamentalmente en sentencias del propio Tribunal Supremo, que habla que en el clausulado, cuando se trata de clausulado de este tipo, hay un doble control que realizar, ¿vale? Un primer control y un segundo control, y si no supera cualquiera de los dos controles, esa tarjeta es nula. Bien, entrando al primer, y por eso lo hago, esa introducción es un poco jurídica, pero para que sepáis qué están diciendo. Si vamos a la página 9, dice, entrando a valorar el caso concreto, se considera que el clausulado impugnado no supera el control de incorporación. Como os digo, hay dos controles, hay un primer control de incorporación, y si el juez entiende que supera ese control, que lo incorpora suficientemente bien, pasa al control de transparencia, ¿vale? Entramos en el control de incorporación, dice, como os decía, este ya dice que es que no supera ni el control de incorporación, no habiendo tenido conocimiento el adherente, es decir, la persona que tenía la tarjeta, en el momento de contratar, debiendo de tenerse por no incorporar al contrato. En efecto, su redacción no se presenta como suficientemente legible, clara y comprensible, no apareciendo fijado con claridad el tipo de interés remuneratorio y su aplicación. Bien, al contrario, el tipo aplicable aparece sin resaltar, en una letra de tamaño muy reducido y disperso por el clausurado. Es decir, la letra, os traduzco, la letra es muy pequeñita, ¿vale? No está resaltado realmente cuándo vas a pagar, ni te aparece un cálculo de cuánto vas a pagar en el futuro, ¿vale? Es básicamente lo que está diciendo. Además, te aparece, no de una manera resaltada la información importante, sino a lo largo de todo el contrato. Contrato, como os digo, con letra muy pequeña. Por eso dice que ese control no lo pasa, con lo cual ya es nula. Pero aún así, entra también el control de transparencia. Y dice, tampoco se supera el llamado segundo control de transparencia. Estamos en la misma página 9, párrafo siguiente. No pudiendo tener la parte prestataria un conocimiento real, es decir, el que tiene la tarjeta, el consumidor, un conocimiento real de las consecuencias jurídicas y económicas del contrato. Es decir, tú cuando contratas no te informan realmente de cuánto vas a tener que pagar. Y las consecuencias económicas e incluso jurídicas, ¿vale? De ese problema, de ese cálculo, ese recálculo que tiene siempre el sistema Revolving. Las tarjetas Revolving tienen un sistema que se van recalculando siempre los intereses y no te informan. Ahí está la clave. Pero es decir, hay un desequilibrio importante en las prestaciones entre las partes. Siendo claro el desequilibrio, ¿por qué? Porque el consumidor tiene muchas obligaciones y pocos derechos. Pero en cambio, o casualidad, el que ha redactado el contrato, en este caso Barrefour, se ha puesto muchos derechos y muy poquitas obligaciones. ¿Qué supone? Que en ese sistema de control, de transparencia, hay que ver realmente si hay proporción. Si a ti te obligan la misma cantidad de cosas que se obliga a sí mismo la entidad. Si tú tienes un montón de obligaciones y poquitos derechos y la entidad financiera, al revés, tiene todo derecho y apenas tiene obligaciones, hay un desequilibrio importante que ese equilibrio importante consideran que es abusivo. Lo están considerando así los juzgados. Y ese es otro motivo más por el que ganamos, ¿vale? Estoy bajando un poco al detalle, no quiero ser demasiado técnico, pero para que veáis que la argumentación por la que nos dan esa abusividad, esa nulidad del contrato de Carrefour es mucha, ¿vale? En muchas circunstancias. En función de cada caso concreto, es una argumentación u otra. Pero la base es siempre la misma, ¿vale? Cómo se formulan los contratos, la poca información que dan cuando tú contratas y también, muy importante, el sistema de recálculo de esas tarjetas revolving, ¿vale? Estamos hablando de Carrefour, pero estas tarjetas pueden ser de Leroy, de Simpli, de Catlon, pasa exactamente lo mismo. De Media Mar, de Ikea, de Alcampo, pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Estamos consiguiendo 99% de éxito, ¿ok? Y aquí lo veis, os dejo la sentencia, no es que lo diga por decir, sentencia ganada, ¿vale? Por lo que os digo, porque anulan esa tarjeta. Que te devuelvan todo lo que has pagado de más y además, cosa muy importante, que sea Carrefour o cualquiera de las entidades que os he dicho, la que demandemos, la que nos paga a nosotros. O sea, a ti te sale completamente gratis. El cliente no paga nada. Es Carrefour el que tiene que pagarte a ti y a nosotros. Y además de lo que te paga a ti, no te cobramos comisión, ¿ok? Porque hay muchos despachos que sí que te cobrarán comisión por lo que hagas tú. Nosotros no. Nosotros directamente a las costas y a ti te sale gratis. ¿Claro? Espero que sí. Comentad lo que queráis. Si tenéis dudas sobre esta sentencia, preguntad lo que queráis. Trataremos de resolverlas todas. Y como siempre os pido, dale a la campanita. Si estás interesado en nuevos vídeos, suscríbete. Y un like si te ha gustado. Carrefour, Carrefour. Otra más a la buchaca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!